Bienvenidos a GCN en Español. En este vídeo les traemos la bicicleta de Giovanni Visconti, la KTM Revelator Alto Sonic. Es una bici que quizás no sea de las más conocidas, pero tiene unas características muy interesantes. Así que sin perder más tiempo, vamos a verlas. KTM es una empresa que se fundó en 1934 y en sus comienzos se dedicó más que nada a la fabricación de motos y de motores diésel y en 1964 lanzó su primer bicicleta. Desde entonces ha fabricado muchísimas bicis, pero la Revelator Alto Sonic es su mejor creación hasta el momento, con un cuadro de fibra de carbono que pesa solo 790 gramos en la versión de disco y un diseño renovado, utilizando unas vainas traseras más bajas para darle una mayor comodidad. Y como se puede ver, el cuadro tiene una pintura negra con las líneas naranjas que caracterizan a la marca KTM. En el frente de la bicicleta podemos ver que el manillar que utiliza es un FCA K4 Compact de carbono en un ancho de 42 centímetros y la potencia es de la marca KTM en un largo de 130 milímetros y casi pegado a la potencia encontramos el soporte para el ciclo computador que es de la marca Brighton y la cinta del manillar Celitalia. Ahora vamos con el grupo, el equipo italiano utiliza el SRAM Red Etap AXS Wireless que cuenta con 12 coronas y además baterías individuales tanto para el descarrilador como para el cambio trasero. Las bielas son de carbono en 172 milímetros de largo con un medidor de potencia integrado de la marca Quad. Los pedales en este caso son los Expedos NXS. El desarrollo elegido por Visconti es un plato 50 x 37 y el cassette de 12 coronas por supuesto es de 10 x 28. Las ruedas son de fabricación italiana, las Ursus Miura TS 37 EvoDisk y como dice su nombre tienen 37 milímetros de perfil y el peso total de estas ruedas es de 1 kilo 440 gramos. Los tubulares que han elegido para estas ruedas son los Schwalbe Pro One HT en 25 milímetros de ancho que no es una marca muy utilizada en el pelotón profesional pero da muy buenas prestaciones y para poder frenar esta bicicleta utilizan los frenos de disco SRAM Red de 160 milímetros en la parte delantera y 140 milímetros en la parte trasera. Como últimos detalles tenemos los Porto Caramagnola de la marca Elite en fibra de carbono, una pegatina con el nombre de corredor y la bandera de su país, el asiento Celitalia en este caso Team Edition y la tija es la KTM específica para este cuadro. Ahora pasemos a las medidas. Visconti mide 1 metro con 75 centímetros y utiliza un cuadro XS de 49 centímetros. La altura del centro del asiento al centro del eje de pedalier es de 71,2 centímetros y de la punta del asiento al centro del manillar es de 53,3 centímetros. El peso total de esta bicicleta es de 7 kilos exactos, por lo cual es un excelente peso para una bicicleta con freno a disco. Bueno, ¿qué les ha parecido la bicicleta KTM de Giovanni Visconti? Pueden dejarnos todas sus opiniones en los comentarios. Si les gustó el vídeo les agradecemos un gran pulgar hacia arriba, compartanlo con todos sus amigos y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos.